¡Hola a todos y muy buenas! Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Titan Souls aquí en el rincón del ojo edito. En el capítulo pasado habíamos derrotado a tres nuevos Titanes porque el cuarto fue un ojo que no cuenta como un clan aunque nos dio almas de todas formas. Nos había dicho algo muy curioso pero primero vamos a ver nuestras muertes, las cuales son 63 muertes batallados con 14 Titanes. No está mal, podría estar mejor pero no está mal. Sé que nos habíamos quedado acá, habíamos quedado en la cima de la montaña donde encontramos al ojo pero vine para acá por las dudas que no se guardara o algo parecido. Bueno el ojo nos había dicho algo interesante, nos había dicho, has pagado un alto precio por la abominación en tu aljaba, o sea, la flechita. Pero lo que yo quiero saber es cuál fue ese precio que Ernesto pagó y bueno, ¿qué pasó? Supongo que lo descubriremos más adelante en la historia. Así que lo que vamos a hacer ahora es aventurarnos al al bosque, el bosque que encontramos la partida pasada y bueno, y a ver qué pasa, ¿no? Porque es una gran incógnita que tenemos acá. El bosque estaba por... sí, por acá. Mmm... Ah, no. Por acá no. Ah, sí, por acá sí. ¡Bien! Bueno, no habíamos explorado nada aquí, solo habíamos llegado, así que vamos a destrabar este checkpoint. ¡Bien! ¡Bien! Y bueno... ¡Qué linda música! Tenemos dos caminos. Vamos por acá. Mmm... Bueno, esto me suena a laberinto. ¿Eh? ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Che! Está tirando mocos o cosas locas, no sé qué son. ¡No! Le dijimos Mirá, me voy a poner acá Y vos saltame arriba Bueno, fue una muerte Para darle confianza Vamos a cagar a trompadas Me gusta la música Bueno, volví Vamos a esquivarlo Para no morir No sé si me matarán esas cosas que tiran Supongo que sí Vamos a no tocarlas Dije no tocarlas Me parece que no No entendió muy bien No pasa nada, Ernesto Yo confío en ti Todos confiamos en ti No mataste 14 titanes porque Seas malo No Está adentro Sí No Ok Nos salvamos de asco No Sí No Ah, mirá Tiene la boquita ahí Así que Ya vimos dónde pegarle la flecha Bueno Estamos aprendiendo A matarlo Así que En esta me parece que Que ya Ya lo tenemos Está muy confiado Este hongo No No Sí Me parece que te moriste Che Me llevo tu alma Gracias Ah, se hace chiquito Perfecto Ya matamos Nuestro primer titán Del episodio 5 Ha Heal Bueno Agujar al otro Ah, salimos por acá Genial Bueno Vamos por acá ¿Arriba? ¿Arriba? Para arriba No es Esto me hace acordar a Al juego La leyenda de Zelda El bosque perdido Lost woods En inglés Que también Tenía caminos Que si los agarrabas Volvías al principio Pero Pero si te acercabas Hasta casi entrar Escuchabas una música Entonces sabías que por ahí Podías ir Pero Acá no está pasando eso Me parece que ya probamos los tres ¿No? Y no No pasó nada Interesante Y abajo Sí Abajo también probamos Pero Está por las dudas Bueno Está bien Au Bueno ¿Y esto? ¿Hara algo? No No hace Nada Bueno Si no es por acá No es por arriba No es por abajo ¿Qué pasa si volvemos? ¿Será? No nos No nos podés engañar Ernesto es muy sabio La señal del sol ¿Qué habrá? ¿Eh? No te choques ¿Qué habrá Aquí adentro? ¿Otro hongo? No 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 hay una planta Re loca No Tranquila No me gustan esos tentáculos Bueno Esa nube no se ve amigable Oh Acá No Bueno Nos la dio Nos pegó un saque en la cabeza Así Plá Tomá Bueno Por lo menos Por lo menos ya descubrimos Cómo llegar Pensé que Íbamos a estar un rato ahí Pero no Y bueno Lo que hace es Aspirar Aire O no sé Que era lo que Hacía No 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 se preocupen Como dije Las primeras muertes Es para darle confianza Y de repente Boom Una flecha Donde menos lo espero Está buena esta área Me gusta El bosque La música Los jefes Casi nos las da de nuevo No Pensé que estaba arriba Ay Ay Cuando hace eso Tenemos que Meterle la flecha Estoy segurísimo Aunque no creo Que sea tan fácil Podría que tengamos Que hacer algo más Pero primero Vamos a hacerle Tragar la flecha Porque la está pidiendo ¿Eh? No Claro Cuando pega Los tentáculos van por el piso Un ratito Y después se levanta Así que Hay que tener cuidado Con eso Aunque por lo que veo Si te pones medio lejos No No llega Cuando pega Porque pega en el piso Y los atrae Y los atrae Hacia el Mirá Pega Y los atrae Pega Y los atrae No Esa nube es mala Oh Uh Es acá Nos dio entrada Y ahora Ah La traigo a ese mí Uh Si Bueno Le abrimos una parte Así que Se alargaron Esos tentáculos La hizo bien No pasa nada Ya sabemos cómo Y estaba pensando Que Después de este Vamos a tener que visitar A la puerta Aquella que vimos En el primer episodio Y revelar El secreto Que hay detrás ¿Se acuerdan Que teníamos Unas teorías Que podía ser ¿Qué estás haciendo? No te muera Que podía ser El El jefe ¿No? Pero Puede ser Un área Completamente nueva En realidad No sé Cuántos titanes Habrá que matar Pero Pero por ahora Son unos cuantos ¿Eh? Catorce titanes Ya Me parecen Unos cuantos Digo No me molestaría Que El juego Terminara Con Catorce titanes Pensé que no Se iba a matar Bueno Acá te la comes No Bueno No se la comió Manqueamos Horriblemente Pero no pasa nada Ya sabemos Cómo matar Ahora sí Tenemos Todas las herramientas Así que No No te choques Es en esta Lo siento Vuelve acá Y acá abre la boquita ¿Verdad? Esquivo esto Ay Casi nos morimos Solos No No Casi morimos Uy Ya cerró la boca Bueno Habrá que Hacerlo de nuevo Oh Le rompimos Un tentáculo Genial No sé Cómo todavía Pero Lo hicimos Debe ser Cuando aspira Que le podemos pegar En el tentáculo No Es el veneno malo Ahí está Uh Tiene un ojo Adentro Fallamos No 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 te cierres Uh Nos mató El tentáculo Que estaba En el piso Qué Qué momento Más triste ¿No? Muy bueno Ahora ya sabemos Que aunque No tenga El tentáculo Nos puede matar Igual Agil No te voy a decir Dónde te podés Meter los tentáculos Pero te los podés Meter bien En el orto Sí Abre Que rico No No mueras Bien Bien Ahí viene Viene Muy lento Muy lento Me da curiosidad Igual Qué es lo que nos hace El humo violeta Porque parece veneno Violeta El Color Veneno Pero Nos deja No No nos mata De una Además que tenemos Que estar un ratito Y después nos mata O No es veneno No sé Ya lo vamos a descubrir Bueno Espero no descubrirlo Espero que ganemos en esto Bueno Abajo Abre la boquita Ahí está Ahí está Ahí se quedó Un ratito Cuando Cuando cerró Su pétalo De nuevo Se quedó Un milisegundo Vamos a agarrarla acá No Agarrarla Sí Costó Costó un poquito Pero Lo tenemos Ese ojo Quedó ciego Por el flechazo De nuestra Abominación Según la llamaron Yo creo que no es Una abominación Yo creo que es Nuestra compañera De aventuras Deja pasar ¿Qué haríamos Sin nuestra flechita? Esa Ya tenemos Vamos a A ver ¿Qué hay por acá? Porque no fuimos Supongo que acá Volvemos al principio Así Para explorar un poquito ¿No? ¿Por qué? ¿Por acá? Voy a seguir el río Opa Esta parece Ah mirá Esta es la planta Que peleamos recién Con los tentáculos Y el ojo abajo En las raíces Y así quedó Después de muerto Chiquito Como que Algo le cayó Arriba Y empezó a crecer Y se transformó en eso Qué loco ¿Qué será ese algo? Bueno Ya vimos Qué pasaba por acá Así que Nos falta Chequear La puerta Oh La puerta Qué secreto se esconderá ¿No? Estoy Muy impaciente Por ser Me gustaría correr más rápido Pero no puedo No pasa nada ¿Está acá? Ah ya llegamos Hola Eh ¿Por qué está abierto? Digo Pensé que Se iba a abrir Cuando viniéramos nosotros Tal vez ya se había abierto Y no nos habíamos dado cuenta ¿Eh? No sé Está más oscuro acá No hay mucha luz ¿Qué habrá? ¿Qué nos encontraremos? Está lloviendo también Quiero ver qué ¿Qué pasó acá? No Nada Un ascensor Qué bien ¿Será una nueva área? Vamos a descubrirlo No No ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? Sucio ascensor Ahora sí Bueno No parece un área grande Me parece que esto Nos lleva a derecho A la pelea final O no O sí Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Siempre fuimos por la izquierda Hoy vamos a ir por la derecha Puede que tengamos un titán en cada mano Una en la izquierda y una en la derecha Mira quién tenemos acá Este sí llega lejos ¿Se acuerdan, no? Del primer titán No, el primer no El cuarto titán También eran dos manos locas Esto que hace Eso debe hacer algo Cuando Cuando la mano le pega Tengo que pararme ahí Y salirme enseguida A ver Me voy a poner acá No hay que tener miedo Sí Es que es rapidísimo El primero No No se comparaba Bueno Ni hablar que le salían rayos láser No de los ojos ¡Wopa! No ¡Woo! Bueno Activamos eso Y le salió un rayo láser Del estómago Pero Estoy bastante seguro Que es ahí Donde hay que pegarlo ¡Woop! Eh Che Grosero No sé si es así Bueno Hay que ser nosotros Más rápidos ¿Eh? ¡Wah! Bueno No tan rápidos Estamos siendo muy imprudentes No pasa nada Nunca pasa nada No! ¡Woo! 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 Otro Si Ah no Pensé que las manos se quedaban quietas, hoy se quedaron quietas me parece Nos está cagando el titán Está jugando con nuestras mentes Estoy sufriendo mucho el sangre No les cuento lo que está sufriendo Ernesto porque se van a poner a llorar Así que vienen al palo esas manos después Bien, activamos los dos Las manos se mueven más rápido que antes Y tenemos que tirarle la flecha mientras dispara un rayo láser enorme por la barriga Suena fácil, ¿no? Eso es muy rápido Eso es muy, muy rápido Bueno, por lo menos ya sabemos como activar los dos rapidito, ¿no? No No, demora mucho En abrir la panza No es enseguida Así que Activamos Corremos como unas nenas Y Disparamos No, fallamos Todavía no agarro el tiempo en que cae la mano Pero supongo que tiene que ser antes que siquiera llegue Bueno, ahí apreté para girar y no giró. Yo creo que me está cagando el juego Vamos a tener que entrar en nuestro modo serio Modo serio Ah, nuestro modo serio no fue suficiente Vamos a tener que entrar en nuestro modo super serio Ese no era, eh. Ese era de prueba nomás Ahora sí Modo super serio Activado No, claro. Pasé que quería ver si el láser nos mataba Claro No. ¿Qué? ¿Lag? Me parece que eso fue lag Sí. No. No. Deja de morir, Ernesto. Por favor El mundo depende de ti ¿Qué estás haciendo? Ernesto no quiere estar serio, me parece Me parece que Ernesto quiere divertirse ¡Wopa! Bien Así que eso no funciona Vamos a intentar algo Vamos a ver qué tan lejos llegan las manos Activamos esta ¡Wop! No, no activamos una mierda Y morimos Eso es lo que vamos a hacer Parece un buen plan, ¿no? Bien Activamos esto Activamos esto Tratando de no morir en el intento, claro ¡Qué difícil! Veníamos Dando palo abierto Y de repente ¡Pum! ¡Cuidado! ¡Correr! Bien Así que llegan lejos Eso es lo que quería saber Vamos a ver Bueno, me pregunto ¿Cuándo nos da tiempo para tirar la flecha, no? Porque Las manos no paran Las manos no paran Ya no sé por qué sigo muriendo con el rayo Que pasa por el mismo lugar siempre No Es increíble eso Vale, vamos Bueno, descubrimos cómo Esquivar las manos rápidas Como decía Descubrimos Cómo Esquivar Las manos rápidas Claramente Girando mucho antes de que caigan Pero No hemos descubierto Está Esa es otra cosa Si giramos Hacia donde viene la mano Nos aplasta Ni bien Pasamos por abajo Así que tenemos que girar O para abajo O O para arriba Y sigo haciendo la misma muerte Una Y otra Y otra Y otra vez Bueno, si estoy muriendo en el mismo lugar Es porque tengo que empezar desde el otro lado Yo lo sé Oh Que loco, ¿no? Activamos Una de las piedras Con la mano opuesta Ok No nos dio tiempo para nada Como hoy Y ahora Ni siquiera nos deja activar eso Bárbaro 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 Bueno Vamos a intentarlo De otra manera Entonces Sin morir Sin morir Sin morir estaría bueno Sin morir estaría Pero excelente Demoramos mucho Siempre Demoramos mucho Como decía Qué fácil Que es este juego Bueno No hemos muerto Nada De este episodio Y lo matamos Así No es problema Para Ernesto Bueno Hablando en serio Nos cagó a trompadados Se le mueven los hombros Bueno Ahora no Ahora sí Bueno Qué pasó Ah Entramos Así que acá tenemos Otro titán más Interesante Vamos a tener que terminar El episodio por acá Pero antes Le vamos a dar Una bichadita Para ver Qué nos espera Del capítulo que viene Bueno ¿Cómo? Esas son muchas almas ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Llegamos? Uh ¿Tenemos que pelear Contra nuestro clon? Oh Sí tenemos The Soul No Genial Me encantó eso No sé si seguir Vamos a seguir No importa nada Ya Vamos a pelear Contra nuestra alma Uh Bueno Nuestra alma Tira rayitos Nosotros no Y anda bien Con esa flecha ¿Eh? Sí Es nuestra alma Ha matado Unos cuantos titanes ¿Eh? Anda bien Anda bien Qué bueno Esto Esto no me lo esperaba Mira Vamos a hacer esto Y cuando venga Boom Uh Ok Ya entendí Tenemos que sacarle Ahí Pegarle Cuando no está Con ese Esa armadura De Almas Bueno Mira Esta es una buena ¿Eh? Qué rápido Qué flecha tan rápida Alma de Ernesto Pero Bueno Lamentablemente Vamos a tener que dejar El capítulo por acá Porque Se nos va a hacer Muy largo Si no Así que Vamos a pelear Contra nuestra Alma El capítulo que viene Así que No olvides Suscribirte Por más episodios Como estos Probablemente El que viene Sea El episodio final Pero Vamos a seguir Haciendo más juegos Y si tienen Alguna idea De algún juego Que quieran ver Déjenlo en los comentarios Y con gusto Lo jugaré para ustedes Y bueno Nos veremos El próximo episodio Adiós